Dice Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando se agrande un cáncer te va a dar Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando se agrande un cáncer te va a dar Y mejor sácate uno bueno, uno bueno guacho Uno criatillo, uno pa' gozar Hay uno verdecito, como el azul Y uno verdecito, como el motroche Y va a volar tan alto, como un avión de airline Y va a volar tan alto, como el roquín Y ese huevo no vuela, a perigua el pascual Y ese huevo no vuela, a perigua el pascual Y ese huevo no vuela, un perro chucha que fuma Y ese huevo no vuela, a perigua el pascual La familia es cariote, jugando una cumbia Una pa' gozar, rochañando al obrero Y el barro entero Y el carpintero Y el rocabejero Y el rocabejero Los hechas de la garra Y los de abajo Los del ranger y tricolor de paile El obrero El carpintero El carpintero El cartonero Y el rocabejero Y el rocabejero Así que ese es uno bueno que Uno bueno vaso Uno de aquellos Uno pa' gozar Hay uno verdecito, como el Y uno verdecito, como el motroche Y va a volar tan alto Como un avión de piñera Va a volar tan alto Como el robin Me extraño, me estará Mira, a perigua el pascual Aunque yo siendo bosca Usted no me reconoca Así que papi, papi, papi Deja de fumarla Porque cuando sea grande Nunca se te va a dar Así que papi, papi, papi Deja de fumarla Porque cuando sea grande Nunca se te va a dar Y el rocabejero Y el rocabejero Deja de fumar ¡Epa! Oye, papi Y el febrero Deja de fumar Y el rocabejero Y la ño, papi ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Va! 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9.